Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad tenemos el testimonio de uno de los activistas más renombrados, a una de las personas más conocidas en la pelea esta contra la Watchtower. Tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a Glenn Riedel. Glenn, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Gracias por invitarme a tu canal. Te agradezco a vos porque la verdad que lo que haces siempre es una inspiración, te lo dije desde un principio, y la verdad que respeto y valoro mucho tu trabajo. Creo que la verdad que nos inspira mucho de la gente nueva que arrancamos hace poquito. Glenn, hay mucha gente que te sigue y que por ahí durante este último tiempo cada vez tenés más seguidores, más suscriptores, y a veces muchos se preguntan, ¿no?, ¿cómo habrán sido los inicios de Glenn? Si bien, o sea, yo sé que vos contaste en algún momento tu historia y lo que vos pasaste, bueno, bueno, muchos de nosotros que por ahí te conocimos al paso de los años, empezamos a seguir en esta etapa de tu carrera, por ahí nos gustaría refrescar o querer saber cómo es que Glenn, de ser testigo de Jehová, llega a ser tan importante activista en los medios de YouTube. Bueno, en el año 2019, yo estaba de vacaciones en mi trabajo, y estaba viendo YouTube, yo no había consumido, digamos, apostasía en esos tiempos, ¿no? O sea, contenidos de este testigo de Jehová. Y vi un video de una activista mujer, este, creo que se llama Carol, su canal era Chichat, algo así, y yo dije, wow, una mujer cuenta su historia como testigo de Jehová, y la verdad, a mí nunca se me había pasado por la cabeza, así públicamente, contarle al mundo, este, mi historia como testigo, pues, ¿no? Y la historia de ella fue muy triste, muy desgarradora, lo que ella vivió, las injusticias, y yo dije, sería, sería genial también yo contar mi historia, ¿no? Porque hay cosas que yo viví, que yo vi, que yo pasé, algunas injusticias, y aparte que yo estuve dentro de la West Tower, pues, en una etapa, este, muy dominante, ¿no? Que es la niñez, la adolescencia, la juventud, ¿no? Así que yo me animé, hice un canal, llamado Glen Riedel, que en un comienzo se iba a llamar Glen Despartat, así se iba a llamar el canal, Glen Despartat, pero dije, no, voy a ponerle mejor Glen Riedel, y dije, bueno, voy a, voy a subir ahí mi experiencia, ¿no? Mi, digamos, yo para ese tiempo ya tenía un canal, este, donde hacía parodias musicales, y yo dije, no, pues, este canal es un formato completamente diferente, porque hacía parodias de Dragon Ball Z, por ejemplo, le ponía voces, este, y dije, no, aquí no lo voy a hacer, hice un nuevo canal, y ahí lo subí. Mi intención era hacer solamente un video, nada más, contando mi experiencia, y ahí que quede, digamos, en la historia, ¿no? Que quede ahí, en el almacén de YouTube, en las redes, etc., ¿no? La comunidad que tenía, del canal que tenía en ese momento, pues, digamos que no, no tenían nada que ver con esto que iba a compartirles, ¿no? Por eso me animé a contar mi experiencia, mi historia, y lo subí al canal, que ya todo el mundo conoce. Está bien, ¿y cómo, cómo fue esto? Porque vos por ahí pensabas en contar tu historia, y hoy por hoy, o sea, tenés un video prácticamente, si no es todos los días, es día por medio, y el día que no estás, la gente lee qué pasó, qué pasó, qué pasó. Sí, 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 la verdad es que como yo ya tengo, manejo varias redes sociales, este, TikTok, Instagram, Facebook, Mail, ahora el grupo de Telegram, este, y ya varias tienes también mi celular, mi WhatsApp, tienen varias personas, entonces, cuando no subo un video, me ausento dos, tres días, me escriben, me preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Tengo información, ¿no? Pero la realidad es que sí tengo información, el tema es que no tengo el tiempo, imagínate mi caso, y tú también lo sabes, tú eres padre de familia, entonces, a veces, este, en mi caso yo tengo dos niños que tengo que atender en el colegio, cuidarlos, enseñarles, ver sus tareas, ahora están en días de exámenes, por ejemplo, también tengo mi trabajo seglar, ¿no? Donde tengo que estar ahí, este, a veces estoy, tengo que hacer reportes y me llegan reportes de ventas, por ejemplo, o de producto, y me llega información, me llega un correo, y a veces lo reviso, entonces, estoy organizando mis horarios, bueno, ya lo tengo organizado ya, este, para darme, pero cuando hay mucha chamba, hay que darle bastante prioridad a mi chamba, porque mi familia se debe a eso, ¿no? La familia, la salud, la economía de mi familia se debe básicamente al trabajo que tengo, ¿no? Pero bueno, ahí me organizo, este, me pasa el contenido y hago transmisión, porque a mí, de verdad, no me gusta grabar y editar, pierdo bastante tiempo, no es lo mismo para mí que yo esté grabando un video y después lo edite, me toma mucho tiempo, en serio, y hasta a veces yo me duermo con mis propios videos, yo mismo me aburro con mi mismo contenido, en serio, les digo, no, mejor hago en vivo y que otras personas se aburran por mí, y lo subo, y si ya después hay algo que editar, tengo que recortar porque la plataforma de YouTube me permite editar, este, los videos que se suben, entonces hay algunas cositas que lo edito, lo recorto y ya está, ¿no? Pero, este, es una experiencia muy bonita, sinceramente, uno se acostumbra. Bueno, ¿cómo ves el Glenn que arrancó con estos primeros videos, contando sus primeras experiencias, alguien, este que creció ahora tanto, y que de alguna manera, en más de unas oportunidades, yo he observado que tenés primicia de muchas cosas? Bueno, yo siempre he sido una persona muy sociable, muy directa, muy abierta, pero obviamente no es lo mismo hablar en público, hablar con algunos amigos, hablar frente a una cámara, y tú no sabes la cantidad de personas de diferentes países que te puedan ver, entonces eso da cierta, te cohibe, ¿no? Te cohibe, te pone nervioso. Entonces, si tú te pones a mirar, este, los primeros videos que yo subí en el canal, pues ves un Glenn un poco tímido, un poco reservado, este, con, con, a veces, este, solo enredarme, hasta ahorita creo que me enredo cuando a veces hablo, pero obviamente ya cumpliendo cuatro años, ya ahora en marzo cumplí cuatro años, en YouTube, en el canal, pues, este, está sacando, digamos, este, lo que soy yo, ¿no? Yo siempre trato de ser transparente, así como estoy en cámara, así, directo, despierto, o cuando me molesto por algo, o cuando felicito por algo, así yo soy en la vida real, o sea, así es mi personalidad, eso no es un, no es un personaje. Entonces yo veo un Glenn más canchero, ¿no? Un Glenn más, con menos miedo, con menos temor, ¿no? Pero siempre somos seres humanos y, y hay momentos en que yo me pongo nervioso, este, por ejemplo, a mí me, a mí me da mucho nervios hacer una entrevista, ¿no? Porque no quiero fregarla, no quiero regarla, o también, este, tratar de conectar con el, con el invitado es, es un reto, ¿no? Sí, la verdad, la verdad que sí. Pero bueno, o sea, ya en cuatro años es, es, es un Glenn que, digamos, maneja toda clase de información, da testimonios, da análisis. Ahora, muchas veces hablamos en cuanto a los testimonios y a los que pasaron otras personas, pero a veces es muy difícil hablar en cuanto a lo que vivió uno y pasó uno, ¿no? Y a veces está bueno eso también porque la gente de alguna manera se siente identificada con uno, de hecho, muchas de la gente o de tus seguidores se sienten identificados con vos, por eso te siguen tanto. Entonces, por ahí estaría bueno también, o sea, ver cómo era este Glenn que estaba adoctrinado a llegar a ser este Glenn que hoy por hoy habla todas las verdades y todo lo que vivió y observó y estudió a través de todo este tiempo. ¿Cómo, cómo era este Glenn antes testigo? Bueno, yo era, o sea, yo siempre lo he dicho, a mí de pequeño nunca me gustó estar en la Watchtower, o sea, nunca me gustó el estudio personal, el estudio de la Biblia, el estudio familiar, que venga alguien a la casa a enseñarme, no me gustó. Y si no me gustaba, que hacerlo en la casa, peor no me gustaba ir a la congregación o a las asambleas o a la predicación. Prácticamente a mí desde pequeño, bueno, yo lo sentí así, no sé cómo sienten mis hermanos, pero este, es, fue algo por obligación, fue algo obligatorio, o sea, los padres de Tío de Jehová están en la obligación de obligar a, valga la redundancia, obligar a sus hijos a que ellos participen en esto, porque si no, no son padres ejemplares, no son padres que merecen algún tipo de privilegio en la congregación, no son padres de guía, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo, ¿no? Como, entonces, en mi caso, pues, a mí yo me sentí así, obligado, y yo quise siempre hacer muchas cosas, o a veces estaba un fin de semana con los amigos del barrio, jugando fútbol, o visitando los abuelos, o familiares, pero tenía que medirme con mi tiempo, porque tenía que rescatar un tiempo para ir a la casa, bañarme, ponerme una camisa con corbata, un terno, cargar una maleta pesada de libros y revistas, y que todo el barrio te vea, pues, ¿no? Como si fueras una persona adulta, ¿no? Entonces todo eso, que no era de mi agrado en lo personal, pues, llegó a formar parte de mi vida, ¿no? Esa es la vida que me tocó vivir, y tenía que acostumbrarme sí o sí. Para mí, yo me acostumbré a ser testigo de Jehová, no fue de mi agrado. O sea, a mí mi papá me preguntaba, o mi madre me preguntara, oye, ¿te gusta esto? ¿Quieres ir? Yo le diría, ¿sabes qué? No, prefiero hacer otras cosas, estar acá. Pero bueno, era pequeño, tenía siete, ocho años, nueve años, y conforme fui creciendo, me fui acostumbrando a esto, ¿no? El agua de software. Como dicen los testigos, en mi caso, yo no nací en la verdad, en la verdad, entre comillas, no es la verdad. Pero aún así, pues, estuve en una edad moldeable, ¿no? En una edad donde ya conocía lo que es las fiestas, los cumpleaños, las navidades, la había pasado, la había vivido, para de pronto no vivir nada de eso, pues, fue terrible, ¿no? Y lo que pasa es que es un cambio importante, porque si vos venís ya de un adoctrinamiento donde, o sea, celebrabas cosas en familia, disfrutabas cosas en familia, y que de repente, del día a la noche, te saquen eso, y te quieran, de alguna manera, adoctrinar y decir, mira, todo esto que vos disfrutaste, ya no lo tenés más. O sea, olvídate de esto. Es como decir, olvídate de tu familia, olvídate de, no sé, de todas las cosas lindas que vos estabas viviendo, o que sabías que ese día era especial para vos. Sí, o sea, fue muy difícil. O sea, hablar de mi niñez como testigo de Jehová, o sea, ponerme a pensar en mi niñez como testigo, es bien triste. O sea, yo cuando me pongo a pensar en el cliente de niño, este, a veces me da ganas de llorar. Por eso yo, siempre a mis hijos, trato de darle lo mejor, hacerle vivir las cosas que quizás yo no pasé y no vi, porque era muy triste, este, que llegue Navidad, por ejemplo, y que todos mis primos, porque tengo una gran cantidad de primos, muy contemporáneos, que tengan un regalo, una ropa nueva, que cuenten todo lo que vivieron, o en sus propios cumpleaños, ¿no? Y que yo lo viví, pero de pronto me lo quitaron, fue triste, ¿no? Y esa es la ilusión y la emoción de cada niño, que lo destruyes. Ese es en el caso mío, que yo fui mundanito, y después mis padres se hicieron testigo de Jehová. Ahora, este, en el caso de los que nacen dentro de esto, que desde un comienzo no tienen nada de eso, pues, no me imagino cómo estaría el futuro, ¿no? Y cambiar todo eso, si algún día dejan de ser testigo de Jehová, ¿no? Y es difícil, es difícil, porque, mirá, caso personal mío, yo hasta el día de hoy me cuesta el tema de mi cumpleaños, y ya soy una persona grande, y obviamente trato que mi hijo no tenga ese, esa misma, esa misma perspectiva, pero a mí hasta el día de hoy me sigue dando vergüenza cada vez que me saludan por mi cumpleaños, y es algo que lamentablemente me quedó por un alteramiento que que tuve ahí adentro, son las escuelas, como le quieran llamar, pero bueno, creo que también uno de alguna manera los errores que comete ahí, que uno los toma como errores, te sirven, como decía vos, también para que tus hijos no pasen y uno los resguarda de todo eso. Sí, claro, sí, de hecho, de hecho, yo también puedo decir que cuando salí de la West Tower, salí en un momento, digamos, no sé si sería un momento oportuno, pero un momento como para poder enfrentar la vida, enfrentar la realidad, porque yo a los 20 años lo único que sabía era lo que aprendí dentro de la West Tower, ¿no? Felizmente, me ocupaban para para hacer el trabajo de pintura, por ejemplo, o sea, salí con algún algo de conocimiento, aunque me explotaban porque nunca me pagaron nada, siempre cuando iba a Betel, iba a Campoy, iba a una asamblea, iba a un estadio, siempre nos llevaban para hacer trabajos allá, especialmente de pintura, al menos conocí algo, pero nunca, nunca me pagaron nada, ¿qué pasa el bombero? ¿Viste que siempre llevan a la gente para hacer el trabajo que no les gusta hacer a los demás, ¿no? Como por ejemplo, pintar, barrer, limpiar, ya después lo que son otros trabajos, no, ¿viste? todo lo que es trabajo de acuerdo, hermanos, necesitamos la colaboración para estos trabajos, ¿no te lo pusiste a pensar eso? No, sí, claro, está, en sí, de todos los tipos, de todos los trabajos, ellos siempre te, te llamaban, te llevaban para que tú lo hagas, ¿no? Ya depende de ti, tú ibas, pero si tú no aceptabas, este, o sea, no se veía bien, pues, ¿no? No estás aceptando un privilegio que te da Jehová de ser los ancianos. Entonces, mira, yo quería, yo quería contarte un poco la historia, porque me quedé a medias con lo que, mi experiencia como testigo de Jehová, en el sentido de que, si bien es cierto, en un comienzo me costó muchísimo, ya luego me acostumbré, ¿no? Me acostumbré a ser testigo de Jehová, y, y fue parte de mi vida, fue mi familia, y, y mi misión, mi meta, o sea, ellos hicieron de mí que esto sea importante, y siempre tuve el deseo de estar allí después, y, y de tener, y alcanzar varias metas en la congregación, ¿no? Como hombre, siempre se te abren muchas, puertas en la congregación para explotarte, ¿verdad? Para usarte, pero uno lo ve, este, con deseos de querer tener esas metas, ¿no? Como ser precursor, o ser ciego ministerial, llegar a ser anciano, esas cosas, ¿no? O sea, hubo un tiempo en mi vida que estuve muy adoctrinado, en todo mi vida, era, watch the world, watch the world, no me importaba el mundo, la gente, los estudios, a mí me importaba muchísimo estar allá adentro, este, sin importar si en casa no había que comer, sin importar si en casa mi papá dejó el trabajo o perdió el trabajo o mi mamá se enfermó, este, para mí era muy importante la watch the world, ¿no? O sea, esta vez que mamá, lo siento, el anciano tal me llamó para ir a Campoy, porque es un lugar de Campoy de asambleas, y voy a estar unos días por allá trabajando todos los días, ¿no? ¿Me entiendes? Y a la casa llegaba y no sabía si había para comer, había esto, entonces, vives en una burbuja de engaños, pensando que estás trabajando para Dios, cuando no es así, te están explotando, te están usando a ti, te están utilizando tu fuerza, tu juventud, hasta que ya no sirvas y busquen otra víctima, entonces, es importante que muchos te tienes que analicen bien esto, porque hasta el momento, hasta hoy, siguen haciendo lo mismo, ¿no? Con el cuento del privilegio, con el cuento de las promesas para que cumplas los requisitos y tener cierto puesto en las asambleas o en la creación, te utilizan de esta forma, te están explotando. Es verdad lo que decís, yo me acuerdo que una de las cosas que a nosotros de alguna manera nos metían en la cabeza y que uno lo llevaba a creer porque llegás a creer que ese deseo te nacía del corazón de agarrar y decir se necesita para esto, yo me ofrezco, se necesita para el otro, yo me ofrezco o hay que hacer aquello y uno era el primero en querer demostrar su amor, su ayuda a la causa y ser el primero en participar. ya sea desde ir a servir a otro lado, ir a pedir a otra congregación, ir a ayudar a pintar los salones, a construir, así un sinfín de cosas. Te hago una pregunta, Glenn, que siempre se la hago generalmente a todos los entrevistados. ¿A qué edad te bautizaste? Yo me bauticé a los, si no me equivoco, a los 13 o 14 años más o menos. Si más o menos es esa edad me bauticé a los 13 o 14 años. Y te hago una pregunta, ¿te dedicaste también? Bueno, o sea, cuando yo decidí bautizarme, básicamente uno lo toma, uno no ve la seriedad del caso, uno lo ve como una carrera, uno lo ve como que, ah, mira, me gustaría ser bautizado, que se diga que soy bautizado desde niño, desde chiquito, ¿no? Para decir, mira, tengo tantos años dentro de la Watchtower, ¿no? Qué vergüenza bautizarme ya de viejo, de adulto, ¿no? O sea, mi fe no estaría tan fuerte. Yo tengo que demostrar que mi fe ha sido fuerte desde que conocí la Watchtower. Y aparte también, pues, uno lo hace también por un tipo de competencia, también porque fulanito lo está haciendo, o hay un niño menor que tú se está bautizando, mira, el que es más chiquito entendió la verdad y tú no. Hay cierta presión, cuanto más años pasen en la Watchtower, este, más presión tienes de bautizarte, porque si no ya te ven con un hermano frío, poco espiritual, ¿no? Que no acepta la verdad. Entonces, yo recuerdo que yo me bauticé por, por, este, por muchas cosas, ¿no? Porque justo un amigo que tenía también se bautizó junto conmigo, nos bautizamos juntos, o sea, no vimos la seriedad del caso, tampoco conocíamos lo que implicaba estar bautizado y qué pasaría si algún día yo decido voluntariamente dejar la organización, no conocía todo el ostracismo y todo lo que ibas a pasar una vez que dejes esto, ¿no? Porque así como eres libre para entrar, debes ser libre para salir, pero no hay libertad acá, nadie sale por la puerta grande, por la puerta de adelante. Entonces, este, yo me voy a decir por eso, chiquillo, niño infantil, o sea, inmaduro, lo hice, este, creyendo, no al cien por ciento que era la verdad, pero mi dedicación fue después, o sea, la dedicación que tuve, lo hice después de cuánto, cuatro, cinco años después, ¿no? Viste que generalmente cuando te hacen las preguntas del libro verde, que son tres ancianos, justamente, uno hace una parte, la otra, y el último te pregunta, ¿usted ya se dedicó a Jehová? Te dicen que supuestamente vos tenías que haber hecho una oración antes, en el cual decís, oh, Jehová, yo me dedico a ser tu adulta, quiero que ser, bueno, tu caracol arrastrado que va a ser toda la mula que te va a llevar las cosas y todo eso, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que responder todas las preguntas, pues yo he conocido casos de que hay personas que no han respondido y han tenido que esperarse hasta la siguiente asamblea para volver a hacer las preguntas y bautizarte, eso me pareció a mí una total pendejada, en serio, o sea, que te hagan preguntas para bautizarte cuando en la Biblia hay relatos de que a nadie se le hizo preguntas, la gente que quería bautizarse, se bautizaba y punto, porque creían, tenían fe en Jesús y ya está, hay relatos de la Biblia, pero después de estudiarse un libro verde, libro organizado, o sea, si te preguntas, entonces yo dije, no, si tengo que responder todo sí y a conveniencia para que me crean y bautizarme, voy a tener que hacerlo, voy a tener que fingir al menos que sí, y eso hice, pues, ¿no? Estudié, me hicieron las preguntas, respondí, y aparte que en ese tiempo pues el anciano que hacía las preguntas, pues me tocó un anciano que era muy pata mío, así que me hizo bautizarme, pues, ¿no? Yo me acuerdo que venían, siempre tenían buena relación con los ancianos, digamos, los que llevan la delantera en todo. Es que había un anciano, había un anciano que era el amigo de los jóvenes y ese anciano, pues, era súper buena onda, era un anciano súper buena onda porque había ancianos bien desgraciados, despiadados, pero este anciano sí era muy buena onda, es más, te ayudaba, ¿no? cuando tú pasabas algún tipo de comité judicial, él te decía, no digas esto, di esto, no, no digas esto, dile que estás arrepentido, o sea, él te ayudaba, este anciano se le comía todo el pecado y te decía, no digas esto porque estos manes la van a poner peor todavía, ¿no? Y te van a expulsar. Y eso pasaba en varios casos, ¿eh? Yo me acuerdo de eso, sí, siempre hay uno o dos que son los buena onda y después son todos los orribas por decirlo así. Además son unas basuras. Los serios, los que te miran mal, los justicieros, y siempre hay uno o dos que te dicen, che, no, fíjate esto, fíjate aquello. Muchas veces con lo que incentivan el bautismo, es porque te dicen, sí, pero vos fíjate que podés tener privilegios mayores si te bautizás. Claro, claro, sí, por eso, por eso uno de los chantajes que te dicen es, ah, tú quieres estar ahí, quieres estar en sonido, o quieres estar allá en la publicación, tienes que bautizarte, o más a uno, oye, ya soy bautizado ya, ahora quiero ser acomodador, quiero servir para algo, quiero que las chicas me vean que estoy ahí, que soy espiritual, ¿no? Bueno, de alguna manera te hacían creer también de que cuanto más privilegios tenía, más te iban a ver las chicas, más se fijaban en vos, porque viste, no es lo mismo casarse con o un publicador promedio que alguien que tiene por ahí privilegios, que está bien visto, renombrado. Sí, claro, es que también así le crían también a las hermanas también, ¿no? De fijarse un hermano, dicen que amen a Jehová, o sea, un hermano, ejemplo, esclavo de la Watchtower, ¿no? O sea, que haga, y eso a veces cuando visitaban Betelitas, por ejemplo, la gente lo veían como los, como los puros, los castos, ¿no? Bien espirituales los Betelitas y las hermanas, pues, un poquito más y les bajaban el calzón, pues, las hermanas se derretían por los Betelitas cuando venían, y a mí me daba cierto celo, me daba cólera, en serio, cuando vino Betelita, vino la competencia, decía yo. Suele pasar, suele pasar, yo me acuerdo también de los Betelitas, me acuerdo que, mira, yo tendría 6, 7 años cuando participé en una demostración en una de las últimas asambleas internacionales que hubo acá en Argentina, que nos había elegido el Betelita este, no me acuerdo bien el caso, el cargo que tenía, pero era un cargo importante, y me acuerdo que, bueno, ya por haber sido elegido por ese Betelita en la demostración en pleno estadio de fútbol, ya te sentías, viste, uy, mirá, y ya te metían presión a lo que vos podías llegar, mirá que si participaste acá, lo que podés llegar a lograr en poco tiempo, y vos, más patas le metías, salías a predicar, y un montón de cosas más, pero, qué loco, hablando de predicar, vos habías sido precursor regular, ¿correcto? sí, claro, sí, fui precursor regular muchos años, en ese tiempo, bueno, se hacía 70 horas mensuales, ¿no? porque ahora creo que son 50, pero antes eran algo de 100, 120, no sé cuánto era, pero mi tiempo era 70, ¿no? y bueno, no fue sencillo, pues, ¿no? porque, o sea, los primeros meses sí cumplía con el horario, pero te exigía mucho, pues, ¿no? salir todos los días, empezar temprano, hasta el mediodía, por ahí almorzar en la calle, o ir a tu casa de reposar, y de ahí seguir, salir a la calle, y tú sabes que los horarios de predicar, no eran, pues, todo el día, sino eran en la mañana, o en la tarde-noche, pero a la hora tipo 2, 3, 4, 5, no hay nada, entonces tú mismo tienes que buscártela, yo me acuerdo que a veces me paraba en los paraderos, entregando volantes, ¿no? este tratado, satalayas, ¿no? para poner, ¿no? entregué tantas revistas, tantos libros, y tenía que buscar sí o sí revisitas, entonces fue un reto, fue un reto que me consumió mucho tiempo, que yo podía haber, este, no sé, pues, invertido en aprender algo, no sé, pues, canto, baile, piano, música, este, o trabajar en algo, ¿no? Estudiar algo, pero estuve muy adoctrinado, y decía, no, esto es, pero mi meta era, yo era precursor regular, porque yo quería ser, sirvo ministerial, pues, ¿no? porque siempre, para que tú tengas algo en la congregación, tienes que cumplir con ciertos objetivos, quieres ser acomodador, tienes que venir todos los días temprano, ¿no? o tienes que ser un hermano ejemplar, quieres que te llueven los privilegios, quieres tener privilegio en la asamblea, salir adelante, contar tu experiencia en la asamblea, que yo también lo hice, este, tienes que ser un hermano ejemplar, un hermano que predica, que comenta, que, que estudia la Biblia, que no sé qué cosas del agua estomar, ¿no? Entonces, uno se traza a esa meta, sin darse cuenta, y estos desgraciados, estos ancianos, que ya son viejos, que ya tienen familia, que ya son padres de familia, que saben lo que es la vida, no, te dicen, ¿sabes qué muchacho? Mejor invierte tu tiempo, en, en aprender algo, porque te va a servir en un futuro, no, ellos te están, ellos te utilizan, esa gente no se preocupa, para nada, este, en, en tu vida, en tu futuro, a ellos solamente le importa, que le sirvas ahora, en, en el presente, ¿no? Así que yo, yo fui percusor regular, asistí a la escuela de percusores, me acuerdo, fue una bonita escuela, este, teníamos un libro, así como tienen los ancianos, su libro particular, los percusores también, tienen su libro, que no todos los demás no tenían, o sea, como que uno se siente especial, fue muy bonita la asamblea, hasta ahora yo tengo, yo tengo guardado, no sé dónde está, pero tengo guardado las fotos, conocí a grandes personas, también adoctrinadas, pero, pero buena gente, sinceramente, no sé nada de ellos, este, me acuerdo que cuando terminó la escuela, de percusores, en nuestro libro, que era un libro medio, medio turquesa, era un libro medio color turquesa, que nos habían dado, y ahí, pues, tanto en la parte de adelante, como en la parte de atrás, varios habían escrito, algunos mensajes, este, Glenn, te queremos mucho, que no sé qué, sigue en el camino de Jehová, con textos bíblicos, con palabras, de tu amigo tal, de tu amiga tal, o sea, fue muy bonito, esa experiencia que pasé, no, pero lamentablemente, y no sé nada de ellos, o sea, de esa gente, no sé absolutamente nada, no sé si se casaron, si siguen vivos, si piensan de mí, o si se acuerdan, yo me acuerdo de esas personas, y más cuando veo, esa fotografía, pero lamentablemente, estábamos, estaba bien adoctrinado, no conocía realmente el trasfondo, muchos hemos crecido, y vivido dentro de la West Tower, creyendo que es la religión verdadera, el conducto de Dios, pero cuando tú te pones a analizar, todo lo que han engañado, lo que han ocultado, lo que han cambiado, te das cuenta de que, esto, no es de Dios, fuimos engañados, ya, mira, yo quería mostrarte, algunas fotos, que tenía, como testigo Jehová, nunca, creo que nunca, he hecho públicas estas fotos, estas fotos, o al menos quizás algunas, algunas he hecho públicas, pero mostrándolas en pantalla, para si en formato digital, que lo muestre así al 100% o no, hay cosas, yo soy una persona también reservada, y hay cosas que me gustan, mantenerme para mí, pero también hay cosas, que me gustaría hacer público, por ejemplo, mira, esta es una foto, donde estoy yo, en mi primer discurso, este fue mi primer discurso, se ve oscura la foto, pero el Salón del Reino, era bien, bien claro, era bien iluminado, pero no sé por qué, cuando revelaron la foto, se ve así oscuro, como si hubiera sido, no sé, como si se hubiera ido la luz, y en ese tiempo, antes no teníamos la tecnología, de ahora, con el tema de los flashes automáticos, y todo eso, pero la foto es bastante nítida, bastante bien, y este, ¿cómo se llama?, en ese tiempo, el discurso no era como, no sé cómo era ahora, pero cuando yo tenía esta edad, el discurso era que tú hablabas, cierto tema, al público, y de ahí leías, cierto texto de la Biblia, y de ahí nuevamente, concluías con una información, todo esto creo que en cinco minutos, nada más, pero de ahí lo cambiaron, ya cuando, por el año 2000, 2004, por ahí se cambió, que era solamente, este, texto de la Biblia, la lectura de la Biblia, nada más, o sea, la persona que iba a dar su discurso, solamente se le da al frente, le da la Biblia, y ya está, se regresa a sus asientos, ya di mi discurso, dice, eso era en ese tiempo, no sé cómo será ahora, si seguirá así, o habrá cambiado, desconozco, pero en el tiempo que yo tenía esta edad, aquí era un niño, es más, era tan chiquito, que no se nota acá, pero aquí, en la plataforma, en el piso, me habían puesto como una caja, para que yo me pare encima de la caja, pues no alcanzaba, no alcanzaba, y ahí tenía, pues hablaba al público, y leía un texto de la Biblia, y de ahí seguía hablando, eso era el estilo, tengo otras fotos por acá, por ejemplo, cuando íbamos al, yo era bien flaco, cuando íbamos a, a las zonas aisladas, este, íbamos a predicar, y yo siempre estaba ahí, no, vamos a predicar, y estaba yo ahí, aquí muchachito, quizás de 17 años, por ahí, este, aprovechábamos para tomarnos fotos, en el parque, o en las, en las, ¿cómo se llama esta vaina? en estos, donde hay, donde siembran, pues, ¿no? en los campos, en las cosechas, y eso, exacto, chacras, 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 sí, acá también le decimos así, aquí no sé si se nota, pero, aquí estamos, en una predicación, este, de puros precursores regulares, la foto es grande, pero, lamentablemente, no se nota bien, pero aquí estoy yo, en la maleta, si se ve, se ve, se ve, manga larga, ay carajo, y aquí unas hermanitas, ¿no? aquí hay una hermana que me gustaba, y se llamaba, una de ellas era la que me gustaba, ¿qué puedo hacer? soy hombre, ¿qué puedo hacer? soy hombre soltero, y me gusta, tenía una motivación, y que las asambleas, ¿cuántas motivaciones había? las asambleas, para escoger, acá estamos, en la escuela de precursores, ¿ah? aquí estamos, en la escuela de precursores, en la fila, en la fila de adelante, yo era el único hombre, alrededor de mí, habían puras nenas, puras chicas, bendito, eras entre las mujeres, y yo normal, o sea, no tenía vergüenza de nada, me hacía amigos, y todo bacán, ¿no? y chévere, o sea, este, como digo, es una, tengo varias fotos, de la escuela de precursores, conocía a gente impresionante, pero gente adoctrinada, lamentablemente, ¿no? así que si por ahí, hay una, a una hermana, o hermano, de la escuela de precursores, que me recuerda, me saca, no sé, y ya no es testigo de Jehová, pues me busque, ¿no? bueno, y aún así, si aún fuera testigo de Jehová, y quiera comunicarse conmigo, no tengo problemas, yo no tengo problema, con hablar con los testigos, el problema lo ponen ustedes, mira, después de veintipico de años, hace poco apareció justamente un muchacho, que era la misma congregación, que yo me conoce desde chico, es más, con el hermano nos criábamos, éramos re amigos, y hoy por hoy, es, es un activista, y es una linda sorpresa, y quién no te dice a vos, que terminás encontrando en el camino, gente que, que conocías de tiempo, ya sea del salón, o de la escuela de precursor, que, que también están en la misma situación, que uno ahora luchando por, por otra causa, ¿no? Claro, exacto, sería bueno, yo, a mí no me ha pasado, a mí hasta el momento no me ha pasado, sería genial, cruzarme con algún amigo, que conocí, siendo testigo, dije, va, y me digo, oye, ya que ya no soy, me di cuenta, así como tú, que no es la verdad, que sé yo, y que la amistad continúe, ¿no? Pero, aún no me ha pasado, pero será lindo, será chévere, que, que pase eso, ¿no? Tengo una pregunta, Glenn, ¿cómo ves hoy por hoy, el tema este de, de los testigos, la Wastower, el activismo, ¿cómo, cómo lo, cómo lo ves hoy por hoy? ¿El activismo, te refieres al activismo? Sí. Bueno, o sea, el activismo, ¿te refieres a qué es lo que opino de cada activista, o el trabajo que estamos haciendo como colectivo? Bueno, en sí, el trabajo que hacen la mayoría de los activistas, ¿no? Creo que después de la opinión personal de cada uno, creo que tiene que quedar siempre, siempre en uno, ¿no? Porque si no, es, es algo incontrolable. Claro, o sea, a mí me parece genial, que cada uno, con sus propias creencias, con su propia personalidad, este, haga por el activismo, de acuerdo a lo que más se sienta cómodo, en este mundo, en esta comunidad, hay de todo, hay creyente, no creyente, este, personas con, con alguna orientación sexual, que más le corresponda, que más le guste, que más quieran, que más se sientan, y también son activistas, hacen lo suyo, ¿no? Entonces, yo pienso que, si todos trabajamos con, con la meta de ir en contra del agua, del cuerpo gobernante, y su falsa doctrina, yo creo que todo es válido, creo que está bien, claro, siempre, siempre y cuando, también midiendo, y teniendo cuidado con, con, este, evitar hacer cierto daño a las víctimas, ¿no? porque yo me recuerdo que, había conocido a un activista, muy, pero muy violento, era, era muy lisuriento, o sea, no era, no era agradable, en lo personal, para mí, creo que ya no sube videos ya, pero no era agradable, ¿no? Pero eso le gustaba a ciertas personas, y eso creaba, en estas personas, en estos seguidores, el mismo sentir, violento, como para, despreciar, o querer hacer daño a algún testigo, que va en la calle, o sea, no podemos llegar tampoco hasta cierto punto, o sea, el activismo, como comunidad, como, como colectivo, está muy bien, cada uno en su propio ángulo, y a su propio estilo, yo no tengo por qué estar juzgando, el trabajo que hace otro, o si hace más, o si hace menos, es lo que esta persona puede, pero hay personas, hay, este, el público a veces, se deja influenciar, por algunos comentarios, y dicen, no, él es un barrero activista, o tú eres un barrero activista, por qué haces esto, por qué haces aquello, entonces, yo a veces digo a las personas, yo a veces yo me rebelo, digo, a ver tú, y tú que dices esto, tú que haces por el activismo, lo que es lo que haces, aparte de estar viéndonos, que está buenísimo, pero también deberías hacer algo, ¿no? Entonces, yo pienso que primero tenemos que aceptar, y respetar el trabajo que hace cada uno, este, qué es lo que uno puede, o sea, yo, yo no sé si lo que yo hago es activismo, sinceramente, ¿no? Yo en lo personal, para mí ser activista de algo, es hacer algo más, es hacer más, pero si mi, si lo que yo ofrezco, si lo que yo hago, no cumple para ser activista, entonces simplemente no soy activista, y punto, soy youtubero, o soy streamer, pero hago lo que puedo hacer, ¿no? Y, y gracias, y agradezco muchísimo a aquellas personas que me tienen confianza, como algunos ancianos pimos, dicho sea de paso, yo, yo contaba con tres ancianos pimos, uno, uno ya dejó de ser anciano, uno se reveló, y los dos ancianos pimos que me quedaban, que me pasaban información, ahora, tengo el dato, tengo el conocimiento de que uno va a renunciar, ya se cansó, de aguantar todo esto, ya no soportó más, y va a dejar de ser anciano, este, de su congregación, no sé si va a renunciar a su cargo como anciano, o va a renunciar a la Watchtower, pero ya no aguanta más ser anciano, entonces ya me quedaría solamente con un informante, nada más, un informante que me pase cartas, correos, informaciones, ¿no? Así que, yo agradezco muchísimo a la confianza que de algún modo u otro, este, eh, le, me tienen estas personas. Mirá, de los, de los activistas que, que por ahí uno, uno conoce, uno que, que realmente antes, antes de empezar activista, uno investiga mucho, y por ahí con, con cierta gente se tiene más, más identificada, porque uno por ahí observa, justamente cosas como vos decías, ¿no? Eh, el tema de que tiene un objetivo, el tema de a dónde apunta, qué es lo que realmente habla, trata, eh, yo creo sinceramente que sos uno de los activistas más serios, y, y de hecho, o sea, uno de los que más se pone cosas en cuanto a lo que son testimonios, análisis, eh, cosas que por ahí se contradicen dentro de esta organización, o secta, o como muchos otros la llaman también, congregación, eh, y eso para mí es fundamental, porque en base a eso se puede hacer otra clase de activismo también. Si no estuviera el activismo que revela las cosas que, que realmente van en contra, o que ellos mismos se contradicen, no saltarían después las víctimas a hablar y decir, mirá, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, o me siento así, me siento allá, y, y creo que, bueno, también otro factor fundamental son el papel que desempeñan los mismos, porque ellos, si no, no pasarían la información nueva de alguna manera, uno no tendría tampoco, eh, de qué tratar o, o qué investigar. Porque convengamos que en estos últimos años, lo que es la Guastaua cambió un montón, con, el famoso nueva iluminación, o nuevo entendimiento, eh, vos fijate que antes, por lo menos en lo que es mi época, eh, lo que decía el cuerpo gobernante era palabra santa, y, se creía, porque se había dicho en varias asambleas, de que ellos eran iluminados por el Espíritu Santo, y hoy por hoy, ellos mismos reconocen que no son iluminados por esto. Claro, es que, bueno, la verdad, la verdad, amigo, que, cuando yo era testigo de Jehová, no existía la palabra cuerpo gobernante, no se usaba, casi nada, si existía, no se usaba, porque cuerpo gobernante existe desde hace muchos años atrás, solo que no era tan público, tan hablado, solo, lo único que se hablaba en esos tiempos era del esclavo fiel y discreto, que este es el alimento que Jehová utiliza, del esclavo fiel y discreto, que, que nos da el tiempo apropiado, acá está su alimento, en la atalaya, en la despertad, en cualquier nuevo libro que salga, este es, un nuevo alimento de parte de Jehová, mientras el Espíritu Santo, que le da al esclavo fiel y discreto, yo no conocía a Anthony Morris, a Steven Led, a cualquier personaje, yo no conocía, y también en las publicaciones o libros que leía, nunca, no llegaba a la parte que diga cuerpo gobernante, o alguna foto de ellos, nada, por eso cuando, creo que en el 2015 salió su primer broadcasting, y yo recién me enteré, en el 2019, cuando empecé con esto, yo dije, what the fuck, yo dije, ¿quiénes son estos, no? ¿Quiénes son estas personas? Nunca conocí en mi vida, y ahora hay personas que se quieren dioses, que se quieren hacerse los famosos, ¿no? Salir en video, decir, yo soy, ¿no? Yo soy, yo soy el representante de Jehová, entonces no conocía, solamente era el esclavo fiel, y discreto, que ahora es prudente, pero no tiene nada de prudente, en serio. Buenas de la época del Leibler, y entonces. Claro, la página que se conociera, www.wastover.org, esa era la página oficial, que habré entrado una vez, pero me aburrí, y ahora es completamente diferente, ahora es JW, y tiene muchas cosas, ¿no? Están apegándose más a la tecnología. Yo me acuerdo de la época que vos encargabas el CD, que venía los libraries, que salían todos los años, con todo el material, toda la literatura, que lo iban renovando, tenías acceso a eso, no tenías acceso, a lo que es hoy por hoy, la página de Internet, que tenés toda la literatura ahí. Y no cualquiera tenía eso, o sea, solamente los ancianos, o sirvos ministeriales, no cualquiera tenía ese CD, eso era un disco con contenido, ¿no? Para que tú hagas tus discursos, aquí a lo largo de tal tema, entro, le meto el CD a la computadora, y ahí buscaba el tema, y ya está, ¿no? Yo no tenía eso, por ejemplo, a veces yo me prestaba de un sirvo ministerial, que sí lo tenía, pero no era siempre, tú tenías que buscar en atalayas tal, en revista tal, si no encontrías el atalaya en tu casa, tenías que preguntar a los hermanos, oye, ¿tienes tal atalaya de tal año? ¿Verdad? Para que hagas tu discurso, porque ¿dónde voy a sacar información? Y era curioso, que si tú querías armar un estudio de la Biblia, un discurso, mejor dicho, tenías que guiarte de la atalaya, no era guiarte de la Biblia, no era que, hermano, este discurso está fragmentado de tal texto bíblico, y de ahí tienes que sacar tu discurso, no, tú tenías que guiarte de la atalaya, de la libertad, o de Perpicasa, pero cualquier publicación de ellos, ¿no? ¿Te acordás que vivían algunos, cuando te daban el papelito, si te tocaba dar el número 4, te decían, bueno, si te sé estas publicaciones, te ponían ahí, yo me acuerdo que yo iba al library, copiaba, pegaba en el Word, lo imprimía, listo, ya tengo acá el tema. ¿Quién como tú, yo no tenía esos privilegios, ni computadora tenía, tenía que ir al internet, a alquilar computadoras, y hacer esa vaina? Y ya, pero, pucha, yo me acuerdo que ya los últimos discursos que ya daba, ya lo hacía ya por, lo hacía por cumplir, lo hacía en el mismo día, alucinar, lo hacía el mismo día, ya ni siquiera con tiempo, ya, ya eso llegó a cansar, ya, llegó el momento en que uno ya se estresa de, de, del día a día, de, ¿no? De la vida de testigo de Jehová, y lo único que te mantenía ahí adentro, en mi caso, lo único que mantenía adentro, el, el miedo al armagedón, nada más, a ser destruido. ¿Y qué pensás de todas esas doctrinas hoy? Yo pienso, de la doctrina de la Westover, pienso que todas son falsas, ¿no? Y si hay algunas que, hay algunas que se asemejan a otras iglesias, este, y es porque ellos, ellos de alguna forma u otra, también tienen una Biblia, pues, ¿no? Pero, ese, ese, ese grave error de, mantener a la gente adentro, solo por miedo al armagedón, porque ellos están con el último día, que ya viene, que no sé qué, que es mejor que Jehová te encuentre, predicando en el salón, a que estés en tu casa, viendo una película, ese miedo, ¿no? O sea, yo, yo crecí con ese miedo, con ese trauma, de, de que cualquier temblorcito, cualquier ruido en el cielo, ya viene el armagedón, ¿no? Y, y por más que sea testigo de Jehová, uno no está seguro si va a salvarse o no. Entonces, lo que yo pienso en su doctrina, es que, la gente no tiene que tomársela tan a pecho, todo eso, ¿no? Que estudie bien la Biblia, para que vea, pues, que el armagedón, o sea, no viene ahora, ¿no? Y tampoco no es tanto como ellos lo pintan, ¿no? Porque ellos dicen, van a morir todas las personas, menos ellos, todos van a morir, ¿no? O sea, de no sé cuántos millones que hay en el mundo, de personas, solamente va a quedar un porcentaje mínimo, el planeta va a estar rodeado de gente, muertos por aquí, muertos por allá, sangre por aquí, o sea, va a ser terrible esto, ¿no? Qué, qué locura, ¿no? Porque a vos te metían siempre esas imágenes, que iba a llevar fuego del cielo, iba a bajar Jesucristo con los caballos, y todo su ejército, después te pintaban, no sé, una bestia de no sé cuántas cabezas, el dragón de fuego, y todo eso te lo iban inculcando, 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 hasta el momento que vos decías, bueno, si era tan así, te sentías culpable, responsable, no sé, se te llevó a insinuar una compañerita en el colegio, y automáticamente tenías que ir a confesarlo, como si fuera un pecado, y por ahí no habías hecho nada. Es que estaba mal, pues, estaba mal tener deseos naturales que Dios te dio, como enamorarte, sentir algo por, una atracción física por el sexo opuesto, pero no, yo tuve que dejar, yo nunca tuve tanto éxito con las hermanas, que con las mundanas, las mundanas sí, tenías mucho éxito, pero con las hermanas no, pero no podías tener nada, pues, porque te decían a ti, no, si tú quieres fijarte en alguien, en una persona, tienes que fijarte con la intención de casarte, ¿no? Si tú no quieres casarte con nuestra hermana, ¿para qué fijarte? ¿Para qué tener algo? Es que quiero tener experiencia, quiero conocer, ¿verdad? La persona que en un futuro va a ser mi esposa, pues, al menos, yo, besarla bien, ¿no? Al menos, tener algo de experiencia, no tiene nada de malo besarse. Entonces, yo recuerdo que a mí me decían, o decían en los discursos, ¿no? Si uno, quiere tener algo serio con alguien, un enamoramiento, tiene que ser a una edad prudente, y la edad prudente es 30 años, 30 años es la edad prudente, ¿no? Entonces, yo, en épocas de colegio, de secundaria, de cuarto, quinto, habían compañeritas que me mandaban cartitas, diciéndome que querían algo conmigo, o que querían conocerme, o salir o algo, y yo tenía que decir que no. Entonces, y yo cuando la veía bien, decía, wow, esta chica está guapa, esta chica, esa, me gusta también a mí, pero tengo que decirle que no, ¿no? O tengo que darle estudio, ¿no? Que sea testigo de Jehová, ¿no? Para poder intentar a tener algo, ¿no? Pero no, no estudié en una edad prudente, tengo 17, 18 años, no puedo. Igual, cuando terminé el colegio, cuando estudié en el instituto, o cuando estudié, o trabajé, o sea, tenía que limitarme, pero yo decía, había momentos en que yo no hacía caso, y sí iba, o sea, sí llegué a tener mis enamoradas, ya cuando tenía 18 años, 19 años, sí llegué a tener este relación sentimental, ¿no? Con algunas personas, y eso, pues, este, me, ¿qué hacía eso? Que yo hablara con los ancianos, y que me disciplinen, pues, yo ya quería ser censurado, por ejemplo, en una oportunidad, me censuraron por estar con una chica bundana, no testigo de Jehová, ¿no? Y ni siquiera había intimidado con ella, solamente era una agarrada de la mano, besitos, cosas así. Igual se hace muy difícil, porque si esperan que a los 30 vos llegues virgen, llegás, pero acá. Imposible, bueno. No, ¿sabes qué es lo peor, amigo? Porque yo he visto, es que es normal, es natural que alguien se enamore, que quiera tener algo, que le atraiga a una persona, es lo más natural del ser humano. Lo que no es natural, lo que no está bien, es que una hermana tenga que obligar a su noviecito mundanito a que sea testigo de Jehová. Yo he visto tantas mujeres, men, tantas mujeres que han llevado a cualquier desconocido al salón, y tú dices, oye, ¿y quién es esa persona? ¿Será su familiar? ¿Será su amigo? No, es su enamorado mundano. Solo que para que ella esté con esta persona, tiene que este muchacho aceptar a Jehová, hacer testigo de Jehová. ¿Me entiendes? Y esta persona solamente quería conocer a alguien porque le gustó y ya está, pero ahora está en la obligación de ser testigo de Jehová. Y muchas veces, en el mejor de los casos, la relación no funcionó y se fue. Terminaron. En el peor de los casos, este men llegó a bautizarse, se casó con la hermana, tuvo familia, hijos, y vive en una familia de perros y gatos, como peleando, discutiendo violencia, se separan, y los niños son los que sufren, ¿no? O sea, eso no acaba bien, amigos. Esto no acaba bien. ¿Por qué? Por una doctrina que te obliga al yugo desigual, que tienen que estar en la misma organización, si no, mira lo que está pasando, qué sé yo. Y vos fijaste... Eso eran mis tiempos. Eso eran mis tiempos. Vos fijaste la cantidad de fracasos que hay de matrimonios dentro de la organización, que en la mayoría de los casos terminan fracasando, justamente por eso. Y es que la verdad, no es tan bueno esto que estaban haciendo, que lo que hicieron al final fue ya aceptar, ¿no? Ahora, si hay jovencitos que quieren tener una relación o casarse, que se hagan, ¿no? Y yo, ya después de expulsado, me llegué a enterar que habían hermanitos de 17, 18 años, que ya se estaban casándose ya. Ya tenían una familia, se enamoró de tal hermanito, y como este es hermano, entonces mejor que se case con este hermano. Así chiquillos. Chiquillos se casaron. Y peor, peor, fracaso total, ¿no? No conocían de la vida, se emocionaron, pensaban que estar casados era estar 24-7 en la cama, y no es así, pues, no es así, hay una responsabilidad enorme. De verdad, no sé cómo describir lo que sinceramente pasa en esta secta, ¿no? Mira, yo me acuerdo justamente de un discurso que se había dado hace mil años, porque se hace un montón que yo dejé, pero uno de los últimos discursos que habían dado con respecto a esto, porque se dieron cuenta como que estaban perdiendo muchos adictos que se iban con la gente del mundo, fue decir, si no aguantan más, cásense. ¿Viste? O sea, no importa la edad, no importa lo que eso, vos cásate, no aguantas más cásate. Y es el error más grande que cometen la mayoría. Claro. ¿Cómo crees tú que se debería manejar esta situación? Ah, pero la pregunta debería ser al revés. No, yo creo que la verdad es mi convicción, es que no, no hay que meter presión a nadie, que la gente tiene que tener su libertad, para algo fuimos creados con el deseo, y de alguna manera, si dos personas están conociendo y tienen ganas, tienen que probar si son compatibles o no. Mirá cuando lleguen, si no a la noche mágica. ¿Viste? ¿Qué le va a decir la chica? ¿Tanto lío para esto? ¿Tanto lío para esto? No, y no solamente para el hombre, sino también para la mujer, ¿no? Porque hay mujeres de todo tipo, man. Entonces, es importante, aunque, aunque sería antibíblico pecar, o sea, según la Biblia, puedes cometer fornicación, ¿no? O sea, no está bien. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Cometer una, este, fornicar, conocer a alguien y ver si te va bien o mal íntimamente, porque es parte del matrimonio, es parte de la vida de casados? Está bien, Len, pero a casarte, a casarte, y ver que íntimamente no te va bien y arrepentirte toda tu vida, ¿no? Pero estamos hablando de un mandamiento que sí fue abolido por Jesús mismo, que si nos ponemos a pensar en ese caso, todos los mandamientos que fueron viejos, que también te los traen actual hoy, no sirven ninguno, porque en sí el mandamiento fue uno solo, vamos a llevar a tu Dios y nada más, o sea, no fue mucho más que eso. Por eso, yo digo, ¿qué es preferible? Ya, bueno, si yo soy testigo, dije, va, ¿qué prefiero? Prefiero, no sé, pues que me censuren o pecar de adulterio para conocer a una chica y ver si me va bien o mal íntimamente, o este, no sé, pues no, casarme, esperar el gran día y que no sea un gran día y arrepentirme por el resto de mi vida, porque ya estoy casada con esta persona, ¿no? Entonces, hay riesgos que uno, pienso yo, que debe tomar, ¿no? Yo pienso que hay riesgos que uno debe tomar y si voy a hacer esto, este, por demostrar mi amor, mi pasión a esta persona, me van a expulsar, pues que me expulsen, pues, ¿no? Entonces, ya veré si con esta persona funciona o no íntimamente también, este, bueno, no todo es sexo, pero también es importante eso, ¿no? O el punto de vista, ¿no? O el simple hecho de tener la libertad de decir, mire, lo intentamos, no funcionó, no somos compatibles en esto, pero sí como hermanos o como compañeros de creencia y poder tener esa libertad de decir, bueno, le pongo un punto final a esto y me doy la posibilidad de poder conocer a alguien más. Claro, exacto, ¿no? Bueno, yo sé que mucha gente va a tomar este, este asunto como, como la, la forma que, que más le convenga en el asunto del pecado, ¿no? Oye, sí, pero estaría jugando con una mujer virgen que no sé qué. Bueno, yo no sé, ¿no? O sea, pero es parte, es parte de conocer a una persona, ¿no? O sea, yo, yo también escuché por ahí un discurso que decía, es, si tú te vas a casar, por ejemplo, ya has invitado a las personas y ya, este, ya has hecho, ya has alquilado un lugar para el matrimonio, para la fiesta, ya está todo organizado para tu, para tu matrimonio, pero tú, horas antes, te das cuenta que no es la persona correcta, que, 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 que no es lo que tú querías o lo que tú esperabas, es mucho mejor no casarse, ¿no? Ganarse todo el problema o el chongo con la familia, este, a tener que obligado a casarte con alguien que quizás realmente no la amas, no quieres y solamente le citas por un tema de emoción o por un tema de arreglo familiar o religioso. Es mucho mejor abandonar ese matrimonio a después arrepentirte y cometer mil locuras para abandonar esto, ¿no? No, concuerdo totalmente con vos en ese sentido, concuerdo totalmente. Creo que se evitarían también el tema de tantos fracasos, de tantos problemas, de hecho, la mayoría de los problemas siempre son por maltrato, por golpes, he escuchado inclusive hablar de casos de femicidio mismo que han ocurrido, a ver, lo que pasó en Alemania no es la primera vez que pasa. Hubo, y eran casos de gente que entró y terminó pegando un tiro a otras personas como era, por ejemplo, la quimujero o lo que sí, después se terminó suicidando también. Y como casos así, lamentablemente pasan justamente por todas estas leyes y por todas estas cosas o por los problemas mismos y las reglas que tienen que no quieren de alguna manera dejar de 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 alguna manera de coercionar porque vos te pones a pensar y es todas leyes de ellos que te imponen, que te imponen, que te imponen y que de alguna manera no te dejan a vos explotar, estallar o decir yo pienso esto y quiero manejarme así. Claro, es que como dicen por ahí los secretos de Alcova, ¿no? O sea, hay muchos casos que suceden tanto en la vida real como también que afecta a los mismos testigos de Jehová. Mira, yo había conocido ahora que me acuerdo, yo había conocido una pareja de testigos de Jehová que se casaron, ¿no? Se casaron y como toda familia pues querían tener hijos. ¿Pero qué pasó? No podían tener hijos, ¿no? Creo que él era el hermano, el hombre, el que no podía tener hijos y que la mujer sí era fértil, pero la mujer quería tener hijos, quería tener descendencia, pero este hermano no sabía que no podía tener hijos y a raíz de esto, por ejemplo, este matrimonio se llenó de discusiones, de pleitos, ¿no? Buscaron las formas de tener algo, ¿no? Hasta criaron perritos, me acuerdo, pero el perrito tú era poco tiempo, se te muere, de ahí un perro nuevo y eso se cansaba. Entonces, ya los problemas maritales que tenían ambos era tan fuerte que ya la congregación lo sabía. Ya no era algo, un secreto de que tal hermano tenía problemas de este tipo por tal motivo, ¿no? Ella se conocía y eso es triste, ¿no? Eso quizás es uno de los motivos de también no poder conocer bien a la persona con quien va a vivir, ¿no? Este, sucede en caso de así o no solamente eso, no hay personas que dicen, yo puedo tener hijos pero yo no quiero tener hijos y se enamora, se casa con una persona que le gusta pero sabes que la otra persona sí quiere hijos, sí quiere descendencia, le gusta los bebés, le gusta el grito de los bebés, le gusta el popó de los bebés, le gusta los pañales, pero la otra persona no quiere, pues, ¿no? Entonces, hay que conocer bien a la persona con quien va a estar y más aún si piensa estar toda la vida, matrimonio y cosas así, ¿no? Sí, sí, comparto, comparto y y es así, pero bueno, lamentablemente son más y más los casos que uno escucha, que uno ve, de hecho, que uno entrevista de personas que terminan pasando con diferentes violencias y diferentes situaciones que la verdad que muchas veces, o sea, te deja plasmado, sin palabras y uno trata de alguna manera también ver la manera que uno las puede ayudar, ¿viste? Ya sea con el simple hecho de escucharlas o con el tema de por ahí conseguir alguna ayuda psicológica o conseguir alguna ayuda que en ese momento esté necesitando la persona, pero bueno. Clem, dime. Si yo te preguntara ahora con respecto a lo que te gustaría lograr de acá al futuro, hoy por hoy teniendo el éxito que tenés con tu canal y eso, ¿qué me responderías? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te gustaría o cuál sería el objetivo tuyo hoy o cuál sería la meta lograr con todo este avance que has tenido en el canal, en las redes? Bueno, es que mi objetivo inicial fue contar mi experiencia, contar lo que yo viví. A raíz de eso, mucha gente empezó a pasar mi información sobre la web mucha gente y se sumaron mucha gente a contar tu experiencia y es algo que para mí es muy valiente lo que hacen al animarse a contar lo que vivió y en muchas de las ocasiones pues son experiencias trágicas de abuso, de violencia y cosas así, ¿no? Entonces, yo, te estoy sincero, yo ya estoy de salida ya, ya a cuatro años, a cuatro años en esto del activismo, yo, más que nada ahorita mis pequeños ya están creciendo, quiero enfocarme al 100% en ellos, en mi familia, entonces por eso que ya el tiempo que le doy al activismo se está reduciendo cada vez más, ¿por qué? Porque yo ya estoy saliendo ya, ya estoy saliendo de esto, pienso que ya he ayudado de alguna forma o otra a mucha gente y eso ha hecho que mucha gente se haya animado a ser activista como en tu caso por ejemplo o varios nuevos que hay porque en el tiempo que yo hubo yo conocí esto había muy pocos contados con los dedos y a raíz de esto muchos se han estado sumando y eso es bueno ya otros se están tomando los lugares de otras personas y hay más ayuda, ¿no? Eso significa que hay más ayuda. Entonces, yo estoy, yo estoy, yo me siento hasta el momento con lo que hago siento que he ayudado a mucha gente y ahí hay registro de mis videos de esto. Ahora últimamente lo que estoy haciendo es reaccionando a algunas cosas que han publicado. Aún me sigue llegando bastante información. Espero darme tiempo para hacerlas públicas pero, pero nada, desear el mayor de los éxitos tanto a ti como a mucha gente que se anime a esto, ¿no? A dar la cara y decir, mira, aquí estoy yo y esto quiero denunciar o comunicar. Mira, yo lo he comentado con vos, creo que que lo amedita y lo amerece también, mucha gente también lo sabe, que una de las personas que a mí me motivó y me incitó y de alguna manera yo preferí tomar de ejemplo justamente que lo he dicho el tema de tu canal, tus entrevistas, tus testimonios y también he recibido mucho apoyo de lo que es de tu parte en diferentes cuestiones, en diferentes temas, consejos y yo esto la verdad que lo valoro mucho bien y te lo agradezco y creo que lo amedita que también lo haga de esta manera pública, ¿no? Porque gracias por ahí al apoyo y a los consejos que vos también me fuiste dando durante todo este tiempo uno puede llegar a empezar a crecer, a empezar a ver otro mundo y la realidad de la gente y cómo se siente mucha gente que ha resultado muy dañada dentro de esto. Creo que el factor humano es fundamental en esto y es algo que uno no tiene que dejar de perder el objetivo. Gracias, gracias Nico. Sí, bueno, yo ayudo en lo que puedo, si hay gente que me escribe me dice esto, si podemos ayudar en algo ahí siempre vamos a estar, vamos a estar disponibles para eso, ¿no? Bueno, para redondear un poco la entrevista, la idea, me gustaría que, bueno, si hay algún mensaje más que le quieras dar a nuestros oyentes y a tus oyentes también, aparte que, bueno, solicitamos más pimos para el hermano Len de que se le están los pimos. Los ancianos pimos, los ancianos pimos. Bueno, o sea, el mensaje para la comunidad de este estilo de Jehová es el siguiente, ¿no? Todos hemos pasado por una situación muy difícil en nuestra vida de mayor, de diferentes tipos de grado, ¿no? de violencia o cosas pasadas, ¿no? Dicen que el tiempo cura todo, si te sientes en la posibilidad de que el tiempo cure tus heridas sería buenísimo, pero si tú crees que lo que está pasando es algo difícil, es algo grave, como un abuso, por ejemplo, sexual, qué sé yo, tienes que buscar ayuda psicológica, ayuda profesional. Yo te recomiendo eso, busca ayuda, así cueste muchísimo dinero, busca ayuda, busca un psicólogo, un psiquiatra, medícate, es importante eso porque esto, este problema que tú estás pasando, no solamente te afecta a ti, sino también puede afectar a tu entorno y más aún si tienes esposo, esposa o hijos, si tú no curas, si tú no sanas esta herida, eso puede afectar y hasta puedes utilizarla como excusa, ¿no? Yo actúo así, yo soy así porque a mí me pasó esto en niño, pero las personas que te rodean no merecen esto, entonces el consejo para ti como testigo de Jehová es que busques ayuda si la necesitas y si no, pues disfruta tu vida obviamente siempre cuidando tu salud y la de tus seres queridos, vive, goza, viaja, conoce, baila, canta, puedes hacer todo lo que quieras hacer en este mundo, nadie te cierra las puertas a nada y nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras, vive tu vida al máximo, disfrútala con tu familia y si tienes un tiempito para desprendicar, para ayudar, para sembrar la semillita de la duda en los testigos de Jehová puedes hacerlo también por el bien del activismo y por bien tuya, si no, si no quieres saber nada de la Guastower tampoco no hay problema, nadie te tenemos que juzgar por nada. Dale, Glenn, te hago una pregunta y supongamos que alguien se quiera poner en contacto con vos, ¿cómo lo puedas hacer? Bueno, mi correo, bueno, tengo mis redes sociales pero le hago más caso al correo, al mail, glenridel1 arroba gmail.com ese es mi correo, ahí pueden escribirme siempre en mis videos, siempre están los links de mis redes sociales, tengo muchos mensajes por Instagram y por Facebook que aún no lo reviso por tiempo, pero estoy más atento al correo, al mail y al Telegram también, ¿sí amigos? Por ahí, especialmente por el mail, glenridel1 arroba gmail.com Bueno, a nuestros oyentes les agradecemos por seguirnos hasta acá, le agradecemos a Glenn también por su tiempo y siempre por su buena predisposición y bueno, en nuestro caso también queremos decir que no se olviden de suscribirse, compartir el video y darle like. Gracias a todos y hasta un nuevo testimonio. Gracias gente, cuídense, suscríbanse, síganse acá a Nico en su canal que está muy bueno, va a invitar a muchas personas así que vamos a atrás a su canal, ¿ok amigos? Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.